Habitantes de esta aldea de Chatzán Bajo, pues para nosotros, personeros de Infom, es un gusto estar aquí en esta mañana presentes junto con el señor diputado y el señor alcalde de Patzón, demás autoridades de la aldea, cumpliendo con uno de los requerimientos que ha hecho el señor presidente y la señora vicepresidenta en cuanto a apoyar por parte del Infom a todas las comunidades, especialmente que están contempladas dentro del plan Hambre Cero, pues estamos dando cumplimiento a una solicitud realizada por la comunidad a través de su COCODE, su alcalde, el señor alcalde de Patzón y promovida también por el señor diputado Alfredo Cortí ante gerencia de Infom. Pues en esta oportunidad para nosotros es un gusto poder satisfacer las necesidades o intentar traerles el vital líquido a toda la población que la necesita para evitar algunas enfermedades que se puedan proliferar en el ambiente. Así es de que nosotros en este momento nos sentimos bastante complacidos de haber traído la maquinaria y los materiales que servirán para iniciar el proceso de perforación de su pozo, ¿verdad? Así es de que gracias por acompañarnos y dejo en el uso de la palabra aquí al señor diputado.